Bueno Ariel, un gusto cruzarte en el autódromo, charlar un rato, preparándose para vivir la carrera que entiendo que nadie se la quiere perder, esta, la próxima del Córdoba Pista en Termas. Sí, la verdad que es una carrera especial, porque todo, el que está en actividad y el que no está en actividad, quiere ir a correr por el circuito, la verdad que es de lo mejor. Yo no lo conozco, pero por lo que me han comentado los otros chicos, es de lo mejor, la verdad que es muy lindo el circuito. Bueno, ¿y cómo está tu auto para Termas? Bueno, la verdad que acá termina, en la carrera de acá de Río Cuarto, estuvimos medio complicados con el chasis, pero el motor iba re bien, la verdad. Y bueno, estuvimos repasando, el motor se repasó para ver si no había nada mal, está todo perfecto y bueno, estuvimos trabajando un poco en el chasis para ver si podemos mejorarlo un poco para ir a Termas un poco mejor que acá. Bueno, es toda una historia, ¿no? El hecho de tener un chasis que vaya bien, va en una categoría competitiva como la de usted. Sí, la verdad que de todo el espectáculo es la más competitiva, hay muchos autos, muchos muy parejos. Y bueno, hay que pelearla, es complicado de andar adelante, pero bueno, trabajamos y hacemos todo para tratar de lograrlo. Bueno, entiendo que ha motivado más de uno el hecho de que hayan desdoblado la categoría en los mayores de 38 con su Copa Master también. Sí, es un incentivo especial para los más viejitos, que andamos por ahí corriendo otra carrera aparte, vos vas en la fila india y vas viendo de los que van adelante cuáles son los veteranos que están peleando con vos en la Copa Master y es un plus de emoción, digamos, cuando vas arriba del auto. Bueno, que venga a Termas y que venga de buena manera, compartiremos seguramente este domingo aquí viendo Capicorio en Río Cuarto. Como siempre, un gusto, Ariel. Gracias, igualmente y saludos a todos. Bueno, Francisco, un gusto verte en el autódromo, compitiendo en esta oportunidad aquí en la clase de la cordobesa. ¿Cómo viene saliendo esa experiencia? Bien, bien, por suerte, buenas tardes. Estamos debutando hoy, estamos probando el circuito, así que por ahora nos está yendo como queríamos, es para sumar experiencia y tratar de girar lo que más se pueda y terminar la carrera. Bueno, estás compitiendo en tierra y, bueno, la intención es estar también con las categorías de Bulnes. Exactamente, estamos compitiendo en Villa Mercedes y ahora estábamos queriendo sumarnos a Bulnes, que se van a hacer tres fechas seguidas y, bueno, tratar de competir allá también. Bueno, y salió esta experiencia aquí de Capicorio y quisiste estar presente también. Sí, sí, salió un amigo, unos conocidos, nos dijeron que se venía acá y, bueno, consultamos a la organización, así que estamos compitiendo por primera vez en el asfalto. Bueno, ¿y cuál es la sensación? Porque tenés un par de carreras en tierra, ¿cuál es la sensación ahora en pavimento? ¿Qué más te gusta? Son cosas distintas. El pavimento tiene menos margen de error. Es muy competitivo. Pero, bueno, no, los dos. No me tiro por ninguna de las dos. Las dos son hermosas. Bien, bien, todo bien. Vamos a tratar de lo que pensamos todo este tiempo cuando estábamos armando el auto, de dar todas las vueltas de poder cumplir con el objetivo para hacer experiencia. Bueno, ¿la intención es quedarse en el pavimento? Sí, sí. Sí, se trabajó mucho el auto para pasarlo al pavimento y, bueno, ahora ya nos quedaremos acá y haremos las que podemos. Bueno, contame, ¿la intención es hacer las que restan este año? Sí, vamos a ver cómo terminamos hoy. Nos juntaremos durante la semana para confirmar si estamos en la próxima fecha. Lo vemos medio complicado, pero bueno, por lo menos lo vamos a analizar. No, la idea es encarar bien el año que viene. La idea es hacer experiencia este año y ver si podemos reunir el presupuesto para encarar un 2018, por lo menos encarar para hacer todas las carreras. Ojalá que así sea. Un gusto verte con el gusto, pues. No, no, ojalá que sí, que así sea. Y el gusto mío de poder hablar con vos, que así sea. Y el gusto que hacía mucho que no estaba. Y el gusto que no estaba.